¿Por qué necesitamos utilizar todas las funciones de un sistema de gestión? ¿Por qué necesitamos saber que cada vez que se emite un comprobante está ingresando plata si es que nos pagan en efectivo, una deuda si es que nos dejan fiado o generan una cuenta corriente justamente, si nosotros entregamos la mercadería nos está descontando stock, estamos generando los libros de IVA, todo eso ocurre dentro del sistema, por eso nosotros lo llamamos sistema de gestión integral, porque al generar una simple factura ocurren un montón de cosas como les decía recién. Básicamente el intercambio de dinero por la mercadería o servicio que nosotros ofrecemos, si es mercadería justamente se descuenta stock, después ya el tema de stock es otro tema porque obviamente maneja mínimos, máximos, puedo generar la orden de compra del proveedor y demás, pero básicamente al ser integral está todo junto y dejamos de tener por un lado papeles, por el otro lado anotaciones, es muy normal que nosotros por ejemplo tengamos la factura electrónica la hacemos desde la web de la página de AFIP. Después tenemos un sistema viejo que lo usamos para dos o tres cositas puntuales, las listas de precio las tenemos en un Excel, después tenemos las cuentas corrientes anotadas en un cuaderno Gloria Tapa Naranja, después tenemos la caja que a veces la hacemos y a veces no, el stock que nunca lo controlamos y así puedo seguir numerando. Bueno, eso es un lío terrible, lo que nosotros tenemos que tener es un único sistema de gestión justamente integral donde está guardado todo, todo, todo dentro del sistema y todas estas cosas que recién mencionábamos están dentro de un mismo repositorio de datos y cuando yo necesito conocer el saldo de un cliente donde voy al sistema, yo necesito facturar donde voy al sistema, yo necesito contactar a un proveedor donde voy al sistema y así todo queda guardado dentro del sistema para que sea un único lugar donde todos en la empresa podemos buscar esa información. ¡Gracias!